Hola que tal amigos de youtube, aquí les traigo un nuevo video sobre, bueno este es un easter egg viejo, ya lo se, es de Judgement cuando salio apenas, bla bla bla, pero bueno este, se los quiero presentar, yo lo puse a hacer otra vez, porque ya lo había hecho desde hace rato, y pues aquí tengo a RooksGallo que me va a ayudar, si se acuerdan en un video pasado que RooksGallo le dio la madre al creep, pero bueno, vamos a hacer este easter egg, hay que hacerlo más rápido posible, vamos a ver, era una granada, se acerca una granada, cuantas granadas eran, ahí está, ahora era dispararle a todos los papelitos, aquí este pendejo, se falta este, ay cabrón, donde, ay si no, ahí está, ahí va uno, ay cabrón, de frente todo se me puso negrísimo, vamos vamos, vamos, sígueme Gallo, ay no, no, primero hay que hacerlo, primero hay que hacerlo, ya vamos, ya vamos a ir dando la vuelta, ya escuchen esto, eh chavos, ay cabrón, es super cool eso, vamos a bajar por aquí, y aquí hay otro, este no me acuerdo donde estaba, ya me acordé, ya lo vi, y cabum bitch, a ver sígueme, sígueme Gallito, vean como se ve todo este escenario, todo gris, si no sé, culero, miren aquí está, capum bitch, ay dios mío, Vamos a subir estas escaleras ¿Cuántos serán, gallo? Ya no me acuerdo muy bien Ok Miren, este debe estar por aquí Ah, chinga Ah, está allá, está allá Oh, por Dios Esto es el diablo Y el rox gallo preparándose para matar al epic reaper Que sale ahí atrasillo Necesita la pistolita Eh, será que está Eh, ahí va Falta uno Ah, falta el de las granadas de fuego, ¿no? Sí Y este Ahí va Ah, sujeta Oh, no le puedo dar Au Ahí, intenta le dar No tengo pistolita ¿Qué está pasando? A ver, hay que darle primero Ahí está Ahí está Ay, Dios mío Ven su cara Más feo Venga La 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 Sha la 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 Y yo soy el aventurero La vida me importa un problema Y diri 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 Aquí la mando un mystery Vamos, vamos Vamos, vamos Listo para matar al epic reaper Al de mentirita ¿Quieres el sniper? No, güey, estoy viendo así De por sí te tendría que matar Esto es lo más genial de todo Chequense esto, bro Oh, por Dios Oh, por Dios Es súper cool Bueno Ya veo en el infierno, hermano No veo nada Solito el epic reaper Tiene busca, tiene busca Uy, cerca la gala, bro Ya lo voy a matar Lo maté No mames No hice mierda, güey No se morí ese cabrón Vas tú, gallo Voy ¿Dónde estás, gallito? ¿Ya estás adentro? Solo es escopeta, eh Todo se vale con escopeta Ok Un escopeta Oye, no puedes No puedes así O sea, pausar la grabación Este, no, ¿por qué? ¿Por qué o qué? Nada más Bueno, sí, sí puedo Pero, este Ay, me da huevo Tú puedes, gallo, échale ganas Oh, eso te ha de ver dolido Víjeme La cámara fantasma En donde está este güey ¿Mande? A ver, pero vamos a hacer el otro entonces Ok, güey, güey, güey Déjalo intento matar Adiós, bitch Ay, no, ma Hay que matarle, hay que matarle Hay que lograrlo matar Sí se puede Sí, 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 sí Se fue súper, güey ¿Mande? No, no te puedo sacar No te puedo sacar No te escucho ¿Qué? ¿Quién está hablando? No estoy Bueno, voy a intentar matar al Epic Reaper Ay, qué sonido Bueno, chavos Aquí me despido Y también su amigo Gallo Gallo, despídete Y será para la próxima Matar al Epic Reaper Cabrán, nos vemos Chao Hasta luego Y aquí tratando de subirme Aquí con mis compañeros Nos despedimos Este Rooks Kaio Este es Trusted Mau Y hasta la próxima Hasta el próximo mini truco Este fue el primer episodio Y Hasta luego Mierda Dios mío